Varias calles del Cantón Girón continúan destruyéndose, sean estas de adoquín, que son la característica del centro cantonal, o de asfalto que se encuentra deteriorado, y en algunos casos, por los años de ausencia de mantenimiento volvieron a ser de tierra. Es una preocupación generalizada el estado vial en que se encuentran las calles de Girón, y de eso las autoridades están conscientes. Por ello, en la sesión solemne del 27 de febrero de 2024, se firmó un convenio con la Prefectura de la SUAI. Es un mejoramiento vial a nivel de carpeta asfáltica de las vías Antonio Flor, tramo 1, tramo 2, la Arturo Sández, la Avenida Cuenca, la Jorge Araujo y la Julio Calle, pertenecientes al Cantón Girón. Este convenio es un convenio entre el municipio de Girón y el gobierno provincial de la SUAI, que consiste en que, a través de la capacidad operativa propia del municipio de Girón, se van a hacer ciertos rubros prácticamente referidos a obras de infraestructura básica y a obras hidrosanitarias. Nosotros, como gobierno provincial de la SUAI, vamos a hacer la conformación de la estructura vial. Hay una intervención de cerca de 634 mil dólares desde la prefectura, conjuntamente con el municipio, para poder lograr este objetivo. Fíjense ustedes, son cerca de dos kilómetros que se van a mejorar en el Cantón Girón. Cuando han pasado seis meses de la firma del convenio, la situación, lejos de mejorar, sigue igual. Desde la prefectura de la SUAI se ha dado respuesta a esta interrogante. Nosotros estamos listos, o más bien ya con la predisposición, para ingresar. Sin embargo, el municipio de Girón está realizando los procesos contractuales para los temas de obras hidrosanitarias que están pendientes. Tenemos que garantizar que la infraestructura hidrosanitaria de la vía se encuentre en perfectas condiciones para que el gobierno provincial de la SUAI, a través de su empresa Asfaltar, pueda colocar lo que corresponde a la carpeta asfáltica, de acuerdo a los compromisos asumidos. Hay que indicar que este convenio entre el municipio de Girón y el gobierno provincial de la SUAI es un convenio a través del cual ellos se comprometían a entregar todo el tema de las obras hidrosanitarias y aparte una cantidad de recursos para la ejecución de este proyecto. Entonces, de las conversaciones que tuvimos ya en semanas anteriores, ellos están ya elaborando toda la documentación para iniciar el proceso contractual de estas obras hidrosanitarias y esperamos que máximo en un mes, mes y medio, ellos nos puedan notificar que han concluido sus trabajos y nosotros como gobierno provincial estamos prestos para ingresar de manera inmediata a colocar todo lo que corresponde a la carpeta asfáltica que está prevista en las estrellas viales de la zona urbana del Cantón Girón. Sin embargo, hay una oferta. Está previsto que este año se ejecute estos trabajos. Pero también existen dudas. Sí, la verdad, las limitaciones económicas de las transferencias del gobierno central creo que a todos los municipios locales ha afectado y eso ha hecho que las programaciones que estaban establecidas se vean retrasadas. Sin embargo, hemos tenido reuniones con los equipos técnicos de obras públicas de planificación, con el señor alcalde, y existe el compromiso de ambas partes para ejecutar estos trabajos. ¡Gracias! ¡Gracias!